Desde este conocimiento, ¿usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas? Sí. En España, la cantante colombiana Shakira se salvó hoy de ir a prisión al aceptar el pago de una multa millonaria. Una decisión difícil y una decisión que ha sido muy madurada, pero no deja de ser una decisión complicada para ella. Tiene que reconocer los hechos y aceptar las penas. En otros casos, daríamos lectura a las modificaciones que se han introducido, pero como he escrito, ya viene firmado por usted el tribunal. Y que ha estado motivada por la voluntad de centrarse en el cuidado de sus hijos y en su carrera profesional. Aunque, como les acabamos de mostrar, Shakira admite su culpabilidad, reconociendo precisamente los seis hechos que le echaban en cara a la hacienda española. Todo el proceso que enfrentó Shakira con Hacienda te lo contaremos aquí en el Muro de la Fama. La cantante colombiana ha vuelto a dar una lección magistral en todos los sentidos. Según el comunicado que se presentó en vivo, la Fiscalía Española le sugirió esto a Shakira. Que es mejor, poner en una balanza la posibilidad de ser privada de libertad, de quedarte sin tus hijos, de paralizar tu carrera a costa de luchar hasta el final con todo el desgaste que presume, y airear los trapos sucios de toda tu vida durante tres años para limpiar tu nombre en 10 o 15 años, o simplemente pactar, dar un poco más del dinero que ya habías avanzado, que tu buen nombre de alguna manera quede perjudicado, o embadurnado de ese halo de fraude y por lo menos poder hacer una. ¿Vida normal? Precisamente, Shakira ha apostado por esta segunda opción. Pero Shakira nunca da puntada sin hilo. Aunque cuando entraba al juicio parecía que había ciertas dosis de misterio porque la cantante entraba bastante seria y acontecida, e incluso respondía a la prensa cuando le preguntaban que vas a hacer, como vas diciendo ahí va, como un diciendo pues no lo estoy pasando bien, me voy a enfrentar a un momento muy complicado y muy difícil. Las imágenes que hemos puesto al principio son Shakira reconociendo ese pacto que ha alcanzado con la Fiscalía, acabando de esta manera con una multa y con tres años tras las rejas que gracias a Dios no va a tener que cumplir. Porque tres años privada de libertad significa entrar en prisión, pero en el caso de la cantante no va a suceder. Con esto, pone fin a un proceso muy complicado y a ese proceso legal que correspondía con los ejercicios 2012, 2013, 2014, pero aún quedan más, pensábamos que iba a acabar con todo el lío con Hacienda, pero todavía por ahí quedan algunos flecos pendientes. ¿Por qué nombra Shakira a Xavi Alonso y Cito Ponce en su comunicado? ¿Qué papel ha jugado la privacidad en la decisión de Shakira de pactar en lugar de ir hasta el final? ¿Cómo ha reaccionado la sociedad ante el comunicado de Shakira? ¿Qué elementos del caso de Shakira recuerdan a situaciones similares en el pasado? Y es que sorprendentemente, Pau Molins, su abogado, había ganado un caso muy similar tiempo atrás, pero la cantante no se ha atrevido o ha priorizado la privacidad, el descanso mental y el pasar tiempo con sus hijos antes que ir hasta el final. Y ahora viene lo gordo, porque muchos dirán, bueno, sí, pero es que Shakira nos ha fallado a todos, Shakira es que no ha luchado hasta el final, es que Shakira tenía razones, además ella era inocente. Pero Shakira es tan sumamente inteligente que ha quedado bien con la fiscalía, ha conseguido un pacto beneficioso para ella y ha quedado como inocente a ojos de la sociedad. ¿Por qué exactamente? Pues porque, pese a pactar, pese a reconocer los hechos, ha emitido un comunicado muy contundente y claro en el que dice la siguiente información, y que viene a respaldar precisamente que es inocente. De hecho, aclara que se ha hecho este pacto no es porque ella no hubiese querido llegar hasta el final, sino porque sus hijos Milán y Sacha así se lo pidieron. ¿Crees que Shakira tomó la decisión correcta al pactar en lugar de luchar hasta el final? ¿Qué opinas sobre la priorización de la privacidad y el descanso mental sobre la defensa en el juicio? ¿Consideras que Shakira ha quedado como inocente solo ante la sociedad, o crees que realmente lo es? Ahora les leeremos el comunicado porque es realmente valioso, que nadie se distraiga ni se retire. Shakira expresó, me sentía preparada para encarar un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban seguros de que teníamos un caso ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. ¿Consideras que Shakira debería haber continuado la batalla legal a pesar de los posibles costos personales? Tenía dos opciones, seguir batallando hasta el final, comprometiendo mi tranquilidad y la de mis hijos, donde señala que sería una carta clave en toda esta narrativa. Continuar sin crear canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y de las cosas que amo, o pactar, cerrar este capítulo de mi vida y mirar hacia adelante. He llegado a la conclusión de que no es un triunfo ganar si el precio es, presta atención a esto, que te quiten tantos años de tu vida. ¿Qué piensas sobre la comparación de Shakira entre ganar un procedimiento y recuperar tiempo en lugar de luchar durante años? Admiro profundamente a aquellos ciudadanos españoles como Xavi Alonso, Cito Pons y muchos otros que han peleado hasta el final, invirtiendo años de sus vidas en esto. Pero para mí, ganar hoy significa recuperar mi tiempo. ¿De qué me sirve ganar al final si tengo que luchar durante 10 o 15 años y perderlo todo en el camino? Ese es el meollo del asunto. ¿Crees que la admiración de Shakira hacia los ciudadanos españoles influyó en su decisión de pactar en lugar de ir hasta el final? Shakira ha tomado la decisión de priorizar la paz en el presente en lugar de perseguir la gloria en el futuro, sacrificando aspectos significativos de su vida, incluyendo su familia y carrera. Se defiende ante posibles críticas, argumentando que su elección ha sido sumamente inteligente al pactar en un lado, pero también aclara que no se considera culpable ante la sociedad. Explica que sus hijos le han pedido que se enfoque en lo que realmente importa, brindarles una vida plena y estar presente en su crecimiento, evitando la angustia de ver a su madre en un juicio penal. En el momento de recibir su tercer Grammy Latino, Shakira promete a sus hijos que buscará la felicidad a partir de ese momento. Además, menciona su pacto con Hacienda y critica fuertemente al sistema tributario español, considerando lo necesario de revisarse por el bien de los ciudadanos. Asegura que seguirá siendo una aliada para aquellos que no tienen recursos para enfrentarse a disputas con Hacienda, y que terminan viendo sus vidas afectadas por no poder llegar a acuerdos fuera del ámbito penal. Se destaca que Shakira continúa su lucha contra la agencia tributaria en el ámbito administrativo, específicamente en relación con el ejercicio fiscal de 2011. ¿Cómo crees que la decisión de Shakira de priorizar la paz influirá en su vida personal y profesional? ¿Qué opinas sobre la conexión entre la felicidad de Shakira y el pedido de sus hijos al recoger su premio? ¿Cómo percibes la imagen de Shakira como una especie de heroína para muchos ciudadanos españoles? De alguna manera, la pesadilla persiste, pero Shakira reconoce que este juicio implica menos desgaste que una exposición penal. Considera absurdo lo que le reclaman por el ejercicio de 2011, argumentando no solo que no era residente en España en ese momento, sino también que le hicieron pagar por el capital de su gira sin considerar los gastos en los que incurrió, resultando en una especie de doble imposición y multas desproporcionadas. Shakira explica que tuvo que desembolsar 60 millones de euros debido a este proceso. Destaca que durante el año 2011, no tenía vínculos significativos con España, ya que estaba saliendo de una relación de más de 10 años con su expareja Antonio de la Rúa y venía a España esporádicamente. Además, señala que trabajó con prestigiosas empresas de auditoría y consultoría, tal como Prisewater, Ouse Koppers y Ernst Antion. La artista sostiene su inocencia en este caso y en otro aún pendiente. Aunque confía en resolverlo, afirma que su decisión de pactar se basa en razones personales, emocionales y sentimentales, excluyendo aspectos jurídicos. Asegura que lo hace por sus hijos, su familia y su tranquilidad mental, y no porque se considere culpable. A pesar de haber reconocido ante el juez su situación. Shakira concluye el comunicado mencionando los duros años que ha vivido debido a este proceso penal. Y anticipa con entusiasmo nuevos compromisos y novedades en su carrera musical. Destaca su deseo de no postergar más su carrera. La cantante, al cerrar este capítulo, pondera que para ella, los 7 millones de euros que ha acordado pagar no son significativos frente a la posibilidad de organizar su vida, carrera, música y familia con tranquilidad. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Suscríbete y dale like!